¡Hola a todos! Hoy vamos a ver cómo crear covers que suenen bien, y que sean fieles a la canción original. Aunque siempre dándoles nuestra personalidad y nuestro sonido al crear el cover. Para crear covers y que suenen bien, algo que podemos hacer, es crear maquetas de distintas canciones, en base al audio original. Pueden ser canciones famosas, o también cualquier canción que les interese. Así de esta forma con la práctica, vamos a ir mejorando en el arte de crear covers. Para crear estas maquetas, podemos usar el audio original de la canción, y usar Inteligencia Artificial, para separar los distintos instrumentos. Con los audios separados, vamos a ir reemplazando de a uno de estos audios, con nuestra versión del instrumento. También podríamos reemplazar solamente algún instrumento en específico, si es que nos interesa algún instrumento en particular. Además, no es necesario hacer el cover completo, ya que con hacer una parte, vamos a estar practicando un montón. Hagamos esto ahora con alguna canción, así vemos como funciona el proceso. Empecemos con la canción, Sweet Dreams de O-Rhythmics. Voy a hacer solo un poco de la canción, así el copyright de YouTube no me baja el video. Para empezar, primero vamos a separar los distintos instrumentos de la canción. Para hacer esto, voy a usar una herramienta llamada Ease Us Vocal Remover, que además está patrocinando el video. Los patrocinadores ayudan un montón a sostener la economía de un canal, algo que es realmente muy importante para todos los canales de YouTube. Ease Us Vocal Remover es una herramienta gratuita, que te permite separar los distintos instrumentos de una canción. Podés separar la voz del instrumental, o separar la batería, o el bajo, o el piano. O incluso podés separar la voz del ruido, para limpiar la voz del ruido ambiente. Es gratuita y no tiene límites en la cantidad de canciones, o sea que podés separar todas las canciones que quieras. Podés separar archivos de audio o de video, o incluso podés separar canciones desde un link de YouTube, algo que es súper práctico. ¡Siii! ¡Se oye bien! Voy a separar la batería de la canción Sweet Dreams, así recreamos esta parte. En el Vocal Remover, activo la opción para links de sitios. Luego pego el link de YouTube de la canción, selecciono el Modo de Batería y Sin Batería, y le doy a Start. Una vez que terminó de procesar, ya podemos descargar todos los archivos. Ahora voy a cargar estos archivos en una estación de audio digital. Voy a usar Reaper, pero también podríamos usar cualquier otro programa. Acá primero voy a bajar un poco el volumen de los audios, para que no saturen. Y voy a ajustarlos, para que el pulso 1 empiece el comienzo del proyecto. Luego voy a cambiar el Modo de estos ítems, para no cambiar con los ajustes de tempo. Y voy a activar el solo de la pista que tiene la batería. Ahora tenemos que averiguar el tempo de la canción. Voy a usar la función de TabTempo para esto. Le voy a dar Play al proyecto, y voy a marcar el tempo, junto a la canción. Como ven, entonces tenemos un tempo de 125 BPM. Aunque si vamos al final de la canción, el tempo acá se va corriendo. Lo que voy a hacer, es probar algunos BPM con coma. Con 125,1 todavía se va desfasando. Con 125,2 ya va mejor. Y con 125,23 vemos que se ajusta aún mejor. Ahora que ya tenemos el tempo, tenemos que recrear la batería. Para esta canción, por lo que estuve investigando, Dave Stewart usó una caja de ritmos llamada Drum Computer. Es una caja de ritmos muy poco común, que solamente se hicieron unas pocas unidades. Por internet, es muy raro encontrar samples de esta caja de ritmos, así que voy a usar los samples de una Lindrum. Una caja de ritmos muy popular de los 80's. Por acá encontré unos samples de la Lindrum, que se pueden descargar gratis. Ahora voy a cargar el sample del bombo en un sampler. Y voy a marcar en un ítem MIDI, todos los pulsos. Bien, ya tenemos el bombo. Ahora tenemos que recrear el golpe que está al principio. Por lo que estuve investigando, Dave Stewart creó ese sonido, bajándole el tono a un TomTom. Voy a intentar lo mismo. Cargo un sample de Tom en un sampler. Y le bajo el tono. También voy a cortar un poco el sample, que está sonando demasiado largo. Todavía no se parece mucho al sonido que estamos buscando, así que voy a intentar ecualizando un poco. Con una banda voy a acentuar los graves, y además voy a cortar agudos con un filtro de paso bajo. Ahí empieza a parecerse un poco más. Voy a agregar un compresor paralelo, para darle un poco más de cuerpo. Y también voy a agregar un saturador, para que tenga un poco más de color. Bien, ya va tomando forma. Todavía se podría mejorar, pero creo que va bien encaminado. Sweet Dreams tiene un pulso muy estable, pero vamos a ver que esto no siempre es así con otras canciones. Pasemos ahora a otra canción, así vemos que hacer cuando no tenemos un pulso tan estable. Voy a usar la canción de Let It Be, de The Beatles, que tengo ganas de tocar un poco con Paul McCartney, pero no me atiende el teléfono. ¡Qué mal chiste! La canción empieza con el piano y la voz, así que voy a grabar la parte de piano, para tocar junto a la voz. Empiezo separando la canción con el Vocal Remover, para separar la voz de la música. Esperamos unos segundos a que analice y procese la voz, y ya podemos descargar los archivos separados. Ahora si cargamos estos audios en un proyecto nuevo, podemos darle play, y ajustar el tempo con el botón de Tap Tempo. Ahí vemos que tenemos un tempo de 72. Al principio esto funciona bien, pero si vamos más adelante, podemos ver y escuchar que el metrónomo se desfasa bastante. Una forma de arreglar esto, es detectando manualmente el tempo de la canción, pero esto lleva tiempo y es bastante engorroso. Les paso una forma automática de hacer esto. Para esto es necesario usar Ableton Live. Cualquier versión que tengan sirve, yo tengo la versión Lite, que me vino con un controlador MIDI, pero también pueden usar la versión de prueba, que se puede descargar gratis de la página de Ableton. Vamos a cargar el audio completo de la canción, en un proyecto vacío de Ableton. Esperamos unos segundos a que lo analice, y luego dentro del ítem, vamos a activar la opción de Follow. Esto va a hacer que Ableton siga el tempo de la canción, de forma automática. Luego cargamos cualquier batería, en una pista MIDI vacía. Creamos un clip vacío, y marcamos todos los pulsos. Loopeamos este clip hasta el final, y activamos el solo de la pista. Por último exportamos el audio de esta pista, y también exportamos el audio de la canción, sin el click. Ahora estos audios los podemos importar en cualquier estación de audio digital, para crear nuestro cover, junto al click inteligente. Voy a importar los audios en Reaper, así vemos un poco como hacer esto. Así ya podríamos grabar junto a este click, aunque también podemos pasar el tempo, al envolvente de tempo. Para hacer esto, primero abrimos la división dinámica de ítems, e insertamos marcadores elásticos en el ítem, según los transitorios. Si falta algún transitorio como acá al principio, lo agregamos. Luego vamos a las acciones, y usamos la acción de insertar marcadores, a partir de marcadores elásticos. Por último vamos a extensiones, tempo, y usamos la opción de convertir marcadores, en marcadores de tempo. Aceptamos, y los convertimos. ¡Listo! Ya tenemos la envolvente de tempo que sigue la canción. Ahora podemos mutear este click, y activar el metrónomo. Voy a importar la voz y la música que separamos con el Vocal Remover, así grabo mi versión del piano, junto a la voz. Como ven, los audios no están bien sincronizados, así que hacemos un poco de zoom, y los acomodamos. ¡Listo! Ahora voy a agregar un instrumento virtual de piano. Voy a usar el Hammersmith Free, que tiene un color similar. Grabemos ahora la parte de piano, junto a la voz original de Let It Be. Acá Marce del futuro editando. No puedo reproducir mucho seguido de lo que grabé, por el Content ID de YouTube. Escuchemos unos segundos del original. Y del cover. Bueno, ¿Qué les pareció esta técnica para crear covers, en base a los audios separados por la Inteligencia Artificial? En la descripción del video, les dejo el link, para que puedan usar el ESA's Vocal Remover. Si quieren, en otro video, lo usamos para crear algún otro cover. Podríamos reemplazar más instrumentos de alguna canción, si les interesa. Antes de irme, quiero agradecer a ESA's Vocal Remover, y a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Gracias, y nos vemos la próxima.